Las mujeres más bellas pasaron por mi vida Y todas me dejaron, y todas me dejaron al menos una herida Las mujeres más bellas hundieron mi destino Sin embargo por ellas, solamente por ellas conocí lo divino Por mujeres tan bellas supe de los fracasos Pero fue tan hermoso Pero fue tan hermoso Tenerlas en mis brazos Por mujeres tan bellas Me perdí sin embargo Hoy mis labios son dulces Hoy mis labios son dulces Por sus besos amargos Las mujeres más bellas Son de vino cristal Delicadas y tiernas Delicadas y tiernas Tenerlas en mis labios A pesar de que todas Me trataron tan mal A pesar del calor Que me hicieron pasar Quiero estar a su lado Cuando llegue el final Cuando llegue el final Porque de ese calvario Todavía quiero más Uy, no me hallo Las mujeres más bellas Son de vino cristal Son de vino cristal Delicadas y tiernas Si las sabes tratar Te declara la guerra Con bandera Con bandera Con bandera de paz Y te amarran a tierra Cuando quieres volar A pesar de que todas Me trataron tan mal A pesar del calvario Que me hicieron pasar Quiero estar a su lado Cuando llegue el final Porque de ese calvario Todavía quiero más Gracias por ver el final